Bueno, contentos con la feria que se nos acaba ya a Atavima, pero volveremos el próximo año con más fuerza, con más alegría, con más orquestas y por supuesto la música de Amaro que siempre pega para fin de año y para Feria de Cali. ¿Cuál es la música de Amaro? Bueno, la Amaro es una artista popular, género popular, que ha grabado tres producciones musicales, pero para cada año saca su parrandero. Hemos sacado por siete años consecutivos, como es La Porcina, La Chateadora, Loquito Portí, Este Minariño. El año pasado sacamos El Chicanero Nueva York, para mi gente de Nueva York, un abrazo para ellos, todos Estados Unidos, los hispanos, los colombianos que viven allá, El Chicanero Nueva York. Y este año no fue la excepción, Atavima, sacamos una canción que dice Soy un loco enamorado de tus besos y no me cansaré de amarte, quiero saciarme con todito a tu encanto, con tu pasión voy a embriagarme. Enamorado, enamorado, enamorado de tu alma caprichosa, enamorado, enamorado, enamorado de tus ojos y tu boca. Bueno, importante Maru, usted que ha estado en la feria, ¿en qué eventos ha participado? Hemos estado en varias fiestas, en la avenida Sexta, en discotecas, estuvimos en Yumbo también, que se hizo la feria por allá, porque también se vive la feria, en fiestas privadas. Bueno, Maru es un artista polifacético, para los amigos de Estados Unidos que no me conocen, que le cantamos de todo. La música popular mía, la tropical, hacemos lo que es vallenato, años 60, rock en español, cover de mis amigos Charito Negro, Darío Gómez Posada, Johannes Castaño, y por de todo un show grosor polifacético, para que mis amigos que les gusta la música de Maru, nos llamen. ¿A qué número está ahí, Maru? 312-757-6423. Maru, este año no hubo cabalgata, ¿no hizo falta? Mucha falta, yo soy caballista, por sí monto a caballo y canto en las burrotecas, a mis amigos de Estados Unidos, que también saben que la cabalgata, es que si, Tabima, si no hay cabalgata, no hay feria, no sé por qué el alcalde guerrero quitó la cabalgata, por X motivo, no sé, pero siempre hace falta la cabalgata, es lo del pueblo, Tabima, es el pueblo que se siente sin pagar, porque esta feria ahorita tocó pagar, no, esto tiene que ser una feria para el pueblo, comunera, no privatizarla, como aquí muchos medios lo hicieron, no, necesitamos eso, una feria para el pueblo, para el pueblo, porque Cali se merece respeto, cariño y admiración. Usted que participó en los diferentes eventos, mucha gente del exterior, ¿no? Mucho, yo vi muchos, muchos, muchos amigos de España, de Europa, de Estados Unidos, de Panamá, vi muchos mexicanos, órale, no te me rajes, compadre, bueno, mucha gente que viene a visitar esta hermosa tierra como es Cali, se llevan un concepto muy bonito, una alegría, porque Cali es la capital de alegría y la mejor feria de Latinoamérica se vive aquí en Cali. ¿Rómulo Marín también participó en la feria? Muchos eventos con Rómulo Marín, empresario, líder, hombre, presidente de la compañía de Calzado Rómulo, que nos ha apoyado durante todo este año, hombre, en realidad contentos, agradeciéndole a él, y por supuesto a todos los amigos que vienen de Estados Unidos, que están allá, radicados, que vuelvan acá a su tierrita Cali, a Colombia, porque acá lo esperamos con los brazos abiertos. ¿Rómulo, para finalizar otra canción? Bueno, así de fácil te vas, así de fácil me dejas, ya veo que nuestro amor para ti no ha quedado, ni siquiera huellas, éxito de Maro, para que la gocen allá en Estados Unidos, mis amigos de Lisa New Jersey, Queens, Manhattan, bueno, toda Hackensan, Richard Parr, una familia hermosa allá en Miami. Estaremos en Miami, ¿no? Calle 8, estaremos en Marcio de Miami con mi amigo Diego Fernando Galindo, que nos invitó, estaremos en Londres en febrero y regresamos a España, un abrazo para todos, feliz año a su amigo Maro, a mi amigo Poncho Hurtado, un abrazo para él y su equipo técnico de producción, y mi amigo Tabima, Dios los bendiga a todos, chau, chau.